¿Qué es el primer encuentro de provincias vicuñeras? No son muchas provincias las que están llevando adelante procesos de esquilas, nada más que Catamarca y Jujuy somos las dos únicas provincias que además de conservar la especie hemos garantizado un uso sostenible de las fibras, es decir, procesos de esquilas donde se tiene en cuenta el bienestar animal de la especie y la verdad hemos tenido un crecimiento muy importante. Hemos pasado al año 2022 a través de todo lo que ha sido la política que llevamos adelante por solicitud del gobernador Gerardo Morales que ha puesto en un primer plano de la política institucional el tema ambiental. Hemos crecido sustancialmente en términos de cantidad de chacus, nosotros somos una de las provincias que tiene la mayor cantidad de población de vicuñas. El último censo nos dio alrededor de 150.000 vicuñas en la provincia de Jujuy, es decir, que realmente una de nuestras riquezas en términos de biodiversidad es la vicuña en la zona de La Puna y por eso tenemos un enorme compromiso para garantizar su conservación y también garantizar los procesos de esquilas sustentable para desarrollar una bioeconomía que puede mejorar la calidad de vida de los pobladores de La Puna porque genera desarrollo local, porque genera ingresos.